¿Qué es el volcán? Ha demostrado ser uno de los más peligrosos del mundo y pues ha tenido una actividad muy constante, explosiones importantes y exhalación de mucha ceniza. Muchos ovnis se han visto en el popo. Las imágenes que vamos a ver son los últimos. ¿A qué se debe tanta actividad ovni? Pues precisamente pienso que es la actividad propia del volcán. Este volcán pues tiene una cámara magmática muy grande. Mira, esta es la explosión. Sí, sí. Inclusive se puede escuchar. Es impactante. Vamos a volverla a ver. Esto ocurrió a la una de la mañana del día 15 de agosto. Fue una explosión importante. Llegó prácticamente hasta las faldas del volcán. Y bueno, yo no sé si esto, cuál es la relación, porque pues tuvimos en medio de toda esta actividad a un objeto volador no identificado. Sí. Que salió directamente del interior del cráter del volcán. ¿Qué? Ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo. ¿Es esa lucecita? Es esa lucecita que no es tan chiquita. Es chiquita porque la cámara está a seis kilómetros de distancia. Ahora ahí lo tienes. Mira, sale exactamente del cráter y se eleva en línea recta. ¿Qué es? No, evidentemente no es lava, porque se eleva y se va, digo, lo dejamos de ver en pantalla. ¿Qué tan loco es esta pregunta, Jaime? Varias personas que han investigado esto dicen que hay una base en el popo. ¿Esto es cierto o es falso? Pues mira, tenemos videos de objetos que se meten. O sea, no es una locura pensar que hay una base ovni ahí. Yo hace unos años yo te hubiera dicho que era una locura. Sí. Pero cuando veo estas cosas que se meten, que salen... Es que hay algo ahí. Pues que hay algo ahí. O sea, y no es uno. O sea, son muchos. Esa es la toma... Fíjate tú a qué velocidad. Esa es la toma real. Sí, sí. A esa velocidad se metió este objeto que parece muy grande. Y evidentemente nosotros no podemos investigar si hay una base o no porque por lo peligroso, porque es un volcán activo, ¿no? Es un volcán activo. Y te repito, hay muchos objetos que salen, entran constantemente. ¿Qué podemos decir en ese sentido? Sí, que puede ser... Digo, es muy factible que haya algo en el pop, una base. Objetos que pasan, como este. Y captamos además con la cámara de Cenapred y con otras cámaras, ¿no? O sea, no nada más se lo capte una cámara. Nosotros tenemos una cámara colocada ahora frente al volcán. ¿De tu equipo de investigación? De Tercer Milenio, sí. Y ahí pues estamos captando muchas de estas imágenes que son... Pues a mí me parece... Mira, esta es una de mis favoritas. ¡Wow! Observe este objeto. Y cómo da vuelta, gira y se mete al cráter. Evidentemente no puede ser un helicóptero. No puede ser... Mira, mira, mira. Ahí, ves, entra y todavía desplaza a las fumarolas con su presencia. Entonces, ¿qué me pueden decir los escépticos? O sea, si yo les digo que hay una base ahí, quiere decir... O sea, parece una locura. Estamos hablando de un volcán activo. ¿Cómo puede haber una base en un volcán activo? ¿Por dónde se meten? Etcétera. Para terminar, Jaime, para terminar, en dado caso que haya una base, que existiera una base extraterrestre en el Popo, desde tu punto de vista, ¿a qué se debería? ¿O por qué están ahí? ¿Para qué están ahí? Me gustaría pensar como a muchos que nos están ayudando y que están controlando al volcán. Ok. Pero dicho de esa manera, pues no se puede demostrar y parece una locura, ¿no? Entonces, bueno, nada más quiero decirte, invitarlos a que el domingo a las seis de la tarde... Sí. ...por AMAS, Tercer Milenio, no se lo pierdan. Y de lunes a viernes a las diez de la noche, Tercer Milenio, tres sesenta. Gracias, Jaime, por estar con nosotros cada semana. Gracias a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!